Señoras y señores, nace la estrella de Perú y América, Tania, la voz romántica del amor, su sentimiento, su caridad, para todo el Perú y el mundo. Soy vivo atormentada por tu recuerdo, el fuego de tu mirada, el calor de tu caricia. El sabor de tus labios, mi vida, yo los extraño, el de pronto a mi lado, olvidarte no puedo. El sabor de tus labios, mi vida, yo los extraño, el de pronto a mi lado, olvidarte no puedo. Su nombre es Tania Brindas Sánchez, la voz romántica del amor, para Capito Brindas con cariño, Mi vida está vacía, desde que te fuiste, de copas y cigarrillos, intento olvidarte, que me resumo a perderte, que mi corazón te reclamo, el de pronto a mi lado, olvidarte no puedo. me resumo a perderte, me resumo a perderte, que mi corazón te reclamo, el de pronto a mi lado, olvidarte no puedo. ¡Ay, Dios mío, quítame la vida, ya no soporto este dolor, este blanquito, este moreno, ha destrozado mi corazón. ¡Ay, Dios mío, quítame la vida, ya no soporto este dolor, cantinero, ¡Ay, Dios mío, quítame la vida, quiero llamar con un dolor! ¡Cantinero, por favor! ¡Dos perritos más! ¡Una para Tania! ¡Y otra para mí! ¡Ahora! ¡Ronal Castillo en el garpa! ¡Carrito Brindas! ¡En el bajo electrónico! ¡Cubo Suena! ¡Y todo brinda! ¡Esos tibales! ¡Esos tibales! ¡Oiga! ¡Agozal! ¡Ahora! ¡Una vueltecita y otra vueltecita! ¡Moviendo la cintura y la cadera! ¡Así, así, así! ¡Aña la voz romántica del amor! ¡Para mis amigos! ¡Del centro, el sur! ¡Para la gente de norte! ¡Los lentes peruanos! ¡La nueva sensación del momento! ¡Tania, Tania! ¡Labor romántica del amor! ¡Moviendo la cintura y la cadera! ¡Moviendo la cintura y la cadera! ¡Moviendo la cintura y la cadera! ¡Moviendo la cintura y la cadera!